Saben que haré a un país que sea mujer y así para que haiga un nuevo país. Lo voy a hacer y el elegido será. Ay, qué bonito día. No creo que pase nada. ¿Que soy una mujer o no? Pero eres tú. Si Bolivia me convertí en mujer. Este es mi oportunidad, si. ¿Cuál oportunidad? ¿Qué tienes Bolivia y por qué me miras con esos ojos? ¿Qué haces? Ay, no. Bolivia aún me duele. Ay, no, por favor. Somos amigos. No quería llegar a esto. Ay, qué rico. Oh, 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 oh. Watafa, ¿y tú quién eres? Hola, mami, soy tu hijo y eres mi papá.